Amén, gracias a Dios. Amén. 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 Venimos un tiempo de adoración al Señor que puede entrar a los ojos y enfocarse en la presencia del Señor. Amén. 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 Señor, eres mi nombre a mí, lo sé yo, porque fuiste ignorado. Señor, eres mi nombre a mí, lo sé yo, porque fuiste ignorado. Señor, eres mi nombre a mí, lo sé yo, porque fuiste ignorado. Señor, eres mi nombre a mí, lo sé yo. Señor, eres mi nombre a mí, lo sé yo. Señor, porque fuiste ignorado. Por tu sangre me has levantado, porque fuiste ignorado. Por tu sangre me has levantado, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, 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 gloria a Dios. 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 ¡Vamos con Señor Santo y llenarlo de tu presencia, Padre! Porque amamos tu presencia en este momento, Padre. Por tu misericordia estamos aquí, Señor dándote las gracias, Padre mío. Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrar en tu presencia Y proclamarte, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrar en tu presencia Y proclamarte, Señor Permítenos, Señor, venir a adorarte, Padre Santo Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo Queremos adorar, Padre Santo, tu presencia Adorar ante tu trono, Padre mío Y decirte, Señor, que solo tú eres santo, Padre mío Solo tú eres mío, Señor amado Solo tú eres santo, santo, santo Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrar en tu presencia Y proclamarte, Señor, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza 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 Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración testosterona, bendecir tu cura Oh, Señor, eres tan grande Tu fidelidad es tan hermosa, aunque te fallemos Señor, tú siempre tienes misericordia, no te nos abandonas, oh Señor mío de amor te alabas. Es grande tu fidelidad, diga el nueve está, tu fidelidad es grande tu fidelidad es tu older. Recomendaré a la contra de la ley que muestra, nadie es como tú, repito yo, grande es tu fidelidad. Que se oiga la solabanza, iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Incomparable, nadie es como tú, repito yo, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. ¡Oh, por bien! ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria a Dios! Que eres tu fidelidad, Padre Santo, tan grande, Señor, que no podemos entenderla, Señor. No hay nadie fiel como tú, Señor, no tenemos ningún otro amigo más fiel que solo tú, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Padre mío, por este hermoso, Padre Santo, momento de poder venir ante tu trono, Señor, y alabar y glorificar tu nombre. Poder venir a adorar tu santo nombre, Señor mío. Gracias, Señor, porque algunos, Padre Santo, desean poder venir ante ti, Señor, y adorarte, Señor. Pero no lo pueden hacer, Padre mío. Y nosotros que podemos, Señor, te agradecemos, porque es un privilegio, Señor, venir ante tu presencia. Un hermoso privilegio, Señor, y por eso mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor, y digo, Señor, que solo tú eres santo, Iglesia, día conmigo. Solo tú eres santo, Señor, santo, 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 aleluya. ¡Gloria a Dios! Y un aplauso a nuestro Padre Celestial.